Le puse parar Ok Y ahora si we Vas a ver lo que la sirena puede hacer ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí, ahora No, ahora fíjate Ahora ni siquiera voy a defenderme Mira, te voy a ver aquí en el centro Dame con todo, ¿dónde estás? Acá tienes que estar Ah Mira, dame con todo No, pero usa la batalla Haz lo que quieras Tú dale Te voy a enseñar Dale en fase Eh, eh, eh ¿Dónde estás? Untas, untas Untas Uy, el Z te va a matar Mira, ¿ya viste cómo salí de fase? ¿Ya viste cómo estoy? Tomame ¿Ya viste cómo te matea? No Ajá Ajá ¿Ya ves por qué te decía que la sirena es inmortal? Entré en fase Te hice caca Te dejé todo mareado No te podías mover Y salí de fácil De fase Con el escudo al tope Y la sangre casi al 90% Como al 90% Esto es una sirena Una sirena Debe de ser Entro en fase Y te pateo el trasero Estando en fase ¿Me viste? Sí, güey, está Estoy viendo el sirena ¿Alberto o la sirena? La sirena, güey Alberto que está hecho para hacer mucho daño Pero fíjate Fíjate lo que te hago en entrar en fase Mira Ponle otra vez Ponle Entrar Solo el anfitrión puede usarlo ¿Ya le pusiste? Mira Chécate Vente al centro, güey El berserker puede entrar en el modo berserker Y aguantar mucho daño y regenerarse Pero la sirena se lo chinga Porque Porque con el daño Mira Al entrar en fase Ve todo lo que te pendejo ¿Me viste? Y no te puedes mover ni aprentar Dispara 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 Disparas bien Dispara que vuelve rápido Y al salir de fase También te puedo apendejar igual Y estando en fase Te Te Puedo golpear Y hacer daño elemental Con golpe Con golpe cuerpo a cuerpo Entonces te daño al entrar en fase Te daño durante la fase Me regenero durante la fase Regenero todo su vida Mira Te daño entrando en fase Te daño durante la fase Y te daño saliendo de la fase, güey Y ya Puedo volver a entrar en fase ¿Cuánto me tardé en entrar en fase otra vez? ¿Ya viste? Qué rápido Entrando y saliendo de fase Y eso que no te hice ningún daño en la fase Y mira Ya está el 50% casi en la entrada de fase Antes de que tú te recuperes Mira Te voy a matar con otra entrada en fase Mira Ya casi se recarga Y listo Ya viste acá Que te encuelo a entrar en fase, güey La puedo terminar Regala la hora que yo quiera la fase Y te empieza a recargar, güey Te den chinga Puedo, tío, que no le puede ganar ¿Eh? ¿Qué cosa? Es una humana Pero Te das cuenta Como mutante Puede cambiar de dimensión Mira Voy a entrar en fase Fíjate Aquí lo estoy grabando Entro en fase ¡Pum! Te golpeo ¡Pum! ¡Adiós! Te me duras Y es que Entro en fase más rápido Que lo que le puede hacer El berserk El berserk Tiene duración de su fase Pero una vez que se la acaba Se la pellizca Porque La sirena puede entrar Tres veces en fase Antes de que el berserk Que recargue Y como te digo Entrando de fase ¡Pum! Le friego Saliendo de fase ¡Pum! Lo eliminé ¿Ya viste? Con solo entrar y salir de fase Ahora imagínate Entro en fase Te disparo y te golpeo Estando durante la fase Se me acaba la fase Te vuelvo a dañar Porque se me acabó la fase Cuando Cuando haya salido de la fase Estoy al 95% de salud Y el 100% de escudo Ahora dime ¿Quién va a ganar? ¿El berserk O la sirena? ¿Qué escudo tienes? 618 Escudo ¿Y de salud? 700 Y no estoy al máximo Ahora dime ¿Quién se va a fregar a quién? ¿La sirena o el berserker? Sí Te digo que la sirena Es como inmortal En este juego Hace una pateadera Y eso que no Que no has visto Cómo se mueve Mira Ponle 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 Otra vez Para el otro Otro duelo Porque esto ahorita Lo voy a subir Esto que estoy grabando Lo voy a subir Nomás para que Te des una idea Del business Ahora fíjate Voy a entrar en fase Y voy a ir por ti Ya estoy acá ¿Me viste? Oye Y cuando yo estoy en fase Y ustedes dos en fase ¿Me puedes ver? No Tú no me ves a mí Pero se ve La fisura Que desgarras Del espacio-tiempo Se ve Donde Donde entraste en fase ¿Me cargaste así? Ya Yo tengo la fase lista Ahí voy Ahí voy Para el otro lado Ya llegué ¿Me viste? Sí Estoy en mi cargo Y fíjate Ahorita Ya voy a la mitad Ahí voy de regreso Fíjate Lo que me tarda Lo que tardo en llegar Ahí estás Aquí ya Aquí Y no Veinti No me nomás Te c***o ¿Ya? Ya estoy Listo para la fase Ya güey Listo para la fase ¡Pum! ¡Chas! ¡Pum! 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 Ya ves Y tengo mi super escopeta También Güey ¿Qué es lo que tienes? No me acuerdo Pero es una de las más chidas Que la guardo No te lo ¿La viste? ¿Por qué no me la puedes rolar? No güey Porque tiene Un requisito de nivel Como 40 y algo Güey Algo No pues sí Te la podría Te la podría rolar Pero no la podrías usar Hasta que se acabó El juego Mira Ya te hice lento ¿Ves? Te atenté Es una de las Habilidades de la sirena Aquí hubo ¿Qué tal? Ahora vamos para afuera Mira Eso no es todo güey Quiero que veas Las habilidades de la sirena ¿Dónde salimos? Por acá ¿No? No Es para personalizar No Acá está la salida Mira Aparte la sirena Tiene otras habilidades Que te da Que les da velocidad Regeneración Precisión Bueno No te voy a espolear Pero Cuando matas a un enemigo Te vuelves todavía Más poderosa Porque En tu por tu Le gana el berserker Pero cuando Empiezas a enrachar Cadena de muertes Olvídate Olvídate Mira Nomás No vamos a cumplir Ninguna misión Ni nada Pero mira Fíjate Quiero que Sí mira Fíjate Quiero que veas Lo que te va a aparecer A ti también te aparece Esto Esto Lo comparto Con los compañeros De equipo ¿La viste? Estos cuatro De tema Y nos volvieron más rápido En los locales Todos ¿La viste? Ya viste Si ves los cuatro Íconos amarillos ¿Verdad? Que te aparecieron A ti también O no te aparecieron A ti Tengo unas alas Tengo unas alas Tengo alas En serio Tengo alas De fuego No sabes Es que me dan Esa habilidad Son como Perks Que se activan Cuando mato Un cabrón Entonces ¿Qué? ¿Te convence O no La sirena Si 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 Hay sirena En el 2 ¿Pero es otra? Es otra Es otra Pero pues Es una nueva sirena ¿Quién sabe qué habilidad Tenga? A lo mejor La La tunnieron un poco Porque es una semidiosa Aquí No chingues ¿Hay más enemigos? Para que veas que daño a Gotham bestia Aquí hay uno No sabe que tenía alas Pero me muevo más rápido Disparo más rápido Si veo como que se quema Pero no me salió Es lo malo que no puedo tener Pero ya ves Pero ya ves Que veas Aquel wey esperame ¿Ya viste como dispara esta sub wey? Como que se quitan las dos en el aire ¿Vieras cuánto zoom tiene esta sub machín wey? Que parece rifle de Franco el tirador wey Oh te digo No te sientas mal con tu silena ahorita que te pateó el trasero Pero si la equipas bien Vas a ver como tu vas a patear traseros wey Te digo que es como inmortal wey No más que una semidiosa no? Si la verdad si Está bien dura de roer Te digo que es como una semidiosa wey Y luego con las mejoras de munición y todo Por ejemplo ahorita puedo cagarme en 224 balas de sub wey No está chida Mira ahorita que nos estamos combatiendo Fíjate mi velocidad Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate Es más rápido que tú Vamos jugando carreras wey Tú me dices cuando puedas entrar en fase De aquí al letrero de allá del carretera ¿Si lo ves? Ahí va Voy a cerrar la carrera a ver quién llega más pronto wey A ver si tío A la vez Una Dos Tres Se mete en fase No, a mi me sobró fase wey No, a mi me sobró fase wey Ay si, iban los bien a la par Pero que... Pero... Es que mi salida de fase mató a enemigos wey No, si te digo que está bien chida la sirena wey Me parece una combinación entre varios personajes muy poderosos de cómics. La voy a parar.